Venga, puedes ver en internet Vamos a hacer un experimento Ah, digo, de internet De internet ¿Quién dice internet? Internet Y no, vamos, amigo, me digas Es que tú hablas mal, no, no Te equivocas E internet Bueno ¿Cuál es la subordinada? Del que te hablé Aquí parece que hay alguien que estudia Y hay alguien que no, ¿eh? Y hay sitio Aquí hay sitio Aquí hay sitio Es que la flojera nos mata ¿Cuál es el verbo de la principal? Vamos a suponer Por ahora lo voy a simplificar Vamos a suponer que es todo el verbo ¿Cuál es el sujeto? En internet En internet El programa del que te hablé la parte que me gusta es ¿cómo sería esta oración? si yo sustituyera el que venga ¿no? ¿tengo que decir yo? yo te hablé de ese programa o del programa fijaros que siempre lo que tú estás hablando viene delante entonces tienes que dar vuelta la frase yo te hablé de ese programa el que sustituye al programa entonces ¿qué función tiene el programa aquí? ¿m? ¿m? muy bien entonces del que aquí sintoma preposicional complemento de régimen de la subordinada yo te a ti en directo y hablé por el verbo y yo sobre todo mi tiza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.